En todo su licencia, ¿cuál es el motivo, diputado? Estoy preparado, no preparado, para el proceso de la candidatura. Ah, ok. La ley establece que usted debe de solicitar la licencia para poder participar. Entonces, ¿eso quiere decir que ya usted es el abanderado? Estamos en el caso. ¿A partir de cuándo surte efecto? A partir de este jueves. ¿De este jueves? Sí. Ok, y en caso de no resultar favorecido, ¿regresaría aquí a pleno? Vamos a hacer campaña. Ah, ya, va a empezar campaña. Muy bien.